Gracias, Guido. 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 Es un tema de esto sin la relación con un país industrial disperso, más alejado, ¿no?, de las urbes donde se ha concentrado la pandemia. Pero los efectos, por ejemplo, yo pienso, Manuel, en Costa Rica, ¿no? Don Enrique mencionaba el problema del turismo. Bueno, mucho de la dinámica del sector social en Costa Rica depende del turismo ecológico del país. Bueno, toda esa disrupción va a representar tal vez problemas que no van a ser tan rápidos en su recuperación, como el sector transporte, como el turismo, como el sector aéreo, etc. Y ahí viene también disrupción en las cadenas alimentarias. Tal vez la preocupación en este momento, y aquí es una pregunta más bien alígica, no es tanto que no va a haber producción, sino que las cadenas de distribución pueden sufrir disrupciones muy importantes. Y eso, y las diferencias en términos de la distribución, es lo que puede provocar una gran inseguridad alimentaria en nuestros países y en el mundo. Lo segundo, y también lo mencionaba Enrique antes, es que esto nos ha enfrentado también a una cosa buena, que es la revalorización de lo público. Yo diría que lo público tal vez entendido en un sentido más amplio que el de propiedad. Lo público en términos de lo colectivo, ¿no? No solo de los gobiernos, sino de lo que cada uno de nosotros puede hacer en esa construcción de bienes públicos y de bienes colectivos. Donde también el sector privado tiene un papel muy importante que cumplir. Si había un momento en el que el sector privado debía enseñar su cara más social, es este. Y por lo tanto, esa construcción pública, donde sabemos que lo que nos pase hoy no depende solo de la norma que dicta el gobierno, que sin duda es esencial, sino del comportamiento individual, del comportamiento de las empresas. De que la normalidad va a depender de la seguridad de los trabajadores para volver al trabajo, no solo de la política social o económica que el gobierno implementa. Esa responsabilidad individual de nuestra conducta, esa responsabilidad del sector privado junto con el sector público, yo creo que evidencian también la muerte, digamos, de las falsas dicotomías del pasado. Donde teníamos la dicotomía entre el sector privado y el público, entre la sociedad civil y los otros sectores de la sociedad. Yo creo que aquí esa dicotomía se debiliza porque la única posibilidad de futuro está en la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad y del ciudadano. Yo creo que aquí hay también una revalorización de la ciudadanía, de cada quien, de la conducta de cada quien que también refleja una tendencia, pero que ahora se acelera en esta coyuntura. Y tal vez para terminar en ello, decir que en lo político hemos visto cosas diversas en esta crisis. Por un lado, hemos visto que se han fortalecido las figuras presidenciales en nuestros países latinoamericanos, en aquellos que han ejercido un liderazgo en esta crisis. Y eso es bueno porque la mayoría de los países de la región han actuado con responsabilidad y compromiso en estas tareas. Bien, lo decía antes Enrique, o sea, los países tomaron medidas, aprendieron de lo que estaba pasando en Europa, la mayoría tomó medidas muy temprano y con mucha responsabilidad aprendiendo de lo que estaba pasando también en el resto del mundo. Pero este momento puede ser distinto al que sigue, ¿no? Porque si bien este momento es un momento en el cual tenemos que unirnos para salir de lo peor de la pandemia, el próximo momento va a ser un momento en que nos vamos a dar cuenta, en que se va a visibilizar lo que hemos perdido. Se va a visibilizar el impacto económico y social. El tema del desempleo, que de acuerdo a los números tanto de la OIT como de la CEPAL, van a ser duros en términos del desempleo. De la pérdida del empleo formal, cuando sabemos además que casi el 50% de nuestra población tiene empleos informales y por lo tanto también se va a ver muy afectado por esta crisis. Y además se van a ver afectados los trabajos formales. El desempleo, si mal no recuerdo las cifras, aumentará por lo menos en esta primera proyección en 12 millones de personas en la región latinoamericana, pasando ya de una manera importante los dos dígitos, ¿no? Situándose en los dos dígitos de desempleo, además de el desempleo equivalente que tenemos por el sector de informe. Entonces yo termino tal vez con estos mensajes. Una es una frase que he dicho muchas veces y es que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. Y nunca mejor dicho que en esta pandemia. Lo que hagamos hoy determinará la profundidad de los impactos que vemos mañana. Si vamos a proteger solo a los pobres, no podremos proteger a los informales que no son pobres y que sufrirán mucho en esta pandemia. Y que no tienen protección social en nuestra sociedad. Si vamos, si no entendemos que los sectores medios van a sufrir un empobrecimiento y que tenemos que tener un diálogo con ellos también, será mucho más difícil la recuperación y mucho más inestable el sistema político. Si no vemos cómo conservar el tejido productivo dentro de la crisis, y ello es en nuestra región, las micro, pequeñas y medianas empresas y el sector rural, las unidades productivas del sector rural, la recuperación será mucho más lenta porque no tendremos el tejido social para poder recuperarnos rápidamente. Y si no tenemos buenos liderazgos en todo, en lo político, en lo privado, necesitamos, yo creo que mucho de lo que nos pase en esta crisis dependerá de la calidad de nuestros liderazgos. Y ahí hay que hacer un llamado a los líderes del sector privado, a los líderes de la sociedad civil, a los líderes públicos, de que el diálogo, la granularidad con la que puedan poner, ejecutar y diseñar sus políticas, de alguna manera determinará cómo salgamos como sociedad, si mucho más fragmentados o mucho más cohesionados de esta crisis para enfrentar el gran reto que viene. Y por supuesto, el liderazgo regional, yo también creo en la integración, creo en más integración en este momento que la respuesta individual, ojalá que esto, como dije antes y con esto termino, que efectivamente saquemos las conclusiones correctas de esta pandemia y de esta crisis, porque lo que requerimos para construir no solo sociedades diferentes, sino sociedades mejores, es precisamente más solidaridad, más coordinación, más cooperación, más multilateralismo, más integración y mejor el liderazgo. Muchas gracias.